En la provincia de Catamarca, en un rinconcito de su tierra, un pueblito de mi cuna, Antofagasta de la Sierra. Va a describirte mi tierra con las palabras no basta, del pago que yo le nombro, mi pueblo de Antofagasta. Entre vientos y volcanes, entre vicuñas y llamas, con permiso yo les canto, con permiso Pachamama. Pasto seco susurrando, entre silencio se escucha, agua mansaba corriendo, por el río alguna trucha. Va a describirte mi tierra con las palabras no basta, del pago que yo le nombro, mi pueblo de Antofagasta. Desde el galán se divisa, paisajes llenos de calma, el corazón se me atiza, como caricias del alma. ¿Quién ha pisado este suelo, verá que yo no le miento, de esos cerritos nevados, del pago del nacimiento? Ya voy llegando a Antofagasta, como abrazando a la luna, el día que yo me muera, me han de enterrar en la puna. Con las palabras no basta, para describirte mi tierra, del pago que yo le nombro, Antofagasta la sierra.